Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron, para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí, entenderán lo que es el cor Un beso értex de acción, será no hoy Mantener la calma, en la tempestad Siempre en equilibrio, y en vencer, pensar Son patéticos, escuálidos, que entienden que pasó Ondas fuertes de acción, será no hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cual de los correntes Y por la fuerza tu cantifón Cuentos como un fuego ardiente Viendo muy misteriosos la misión Contos ya los unos, nos van a atacar Pero si obedecen, se podrán salvar Conocirles en una guerra cruel A empacar, no hay tal virtud Descuentes de la acción, será no hoy Porque el ser, tenemos que afuera de los correntes Violentos como un fuego ardiente Y por la fuerza tu cantifón Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.